El domingo en la cancha vimos, yo no porque como nosotros estábamos arriba en la ex visitante alta, no lo llegamos a ver porque no daba la vista para ver el tablero, pero sí los que tuvieron una vista privilegiada observaron que en el medio de la cancha de Racing, en la platea A, una pareja se comprometió, que el novio sacó los anillos sorpresivamente y le propuso matrimonio a su novia en el medio de la cancha de Racing, sino por lo menos en el sector más privilegiado de la cancha. Y estamos hablando de Mauro Arcuri y Carla Reassiati que se comprometieron en la cancha y están conectados telefónicamente para charlar con nosotros. Mauro, Carla, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan chicos? Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió, Mauro? Igualmente vos, además de ser el hombre que le propuso matrimonio en la cancha de Racing a tu novia, sos el presidente de la filial Bahía Blanca. Es así, ¿no? ¿Es verdad? Sí, 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 es correcto. Bueno, bueno, bueno. Felicitaciones por eso también. ¿Cómo se te ocurrió, Mauro, esto? Los dos somos hinchas y socios del club y bueno, hacía tiempo que venía pensando dónde y cómo proponerle casamiento a Carla y bueno, nada mejor que hacerlo en casa. Así que dije, de cualquier lugar de los que podía hacerlo, el que más nos identifica es la cancha de Racing, es el lugar de todos los hinchas. Así que bueno, nada mejor que hacerlo ahí y bueno, me lancé a hacerlo ahí en el estadio. Mauro, ¿y ustedes siempre van al mismo sector o por esta ocasión vos te juntaste una monedita, una platita y la llevaste a Carla en la platea A? No, 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 no. Generalmente o vamos a popular o suelo ir a platea C. Pero bueno, la ocasión lo meritaba. Creo que era más factible poder hacerlo ahí por una cuestión también de lo que había hablado con la gente de filiales que me daba una mano. Por las cámaras, por la parte de prensa, por la parte de que lo habló la voz del estadio. Pero si cuando llegué a platea C, yo le digo, lo que dice la voz del estadio en la platea C no se escucha. Era un lugar donde por ahí el sonido se iba a poder escuchar bien, donde podía hacer que todo salga mejor. ¿Y eso, Carla, no te hizo sospechar un poco eso de en un partido que por ahí no era tan trascendental como para ir a una platea más cómoda, que se vea mejor? ¿No te dio a sospechar nada eso? No, porque ya la conocíamos, la platea A, entonces no era la primera vez que iba. Sí le dije como que, bueno, ¿qué se le ocurrió ir ahora ahí? Pero como siempre que vamos a la cancha, viajamos con la filial y él está a cargo de mucha gente y a veces, además de disfrutar el partido, también está pensando en muchas cosas, muy atareado. Digo, bueno, una vez que vamos en auto tranquilo, quiere ir a un lugar para estar tranquilo y disfrutar. Así que no, no, yo no sospechaba nada. Lo que sí, le había dicho, si ya el otro fin de que jugamos local vamos a ir. Digo, qué raro que quiere. Pero como también, él siempre quiere estar ahí y no, la verdad que no sospeché nada, nada, absolutamente, absolutamente nada. ¿Y tu respuesta fue sí rápidamente o lo tuviste que pensar un poco? No, para mí, eso le decía él, en el video yo no contesto rápido, pero es porque me quedé congelada, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Vos pensá que yo estaba así y de la nada la voz del estadio hablándome, dos cámaras que se me vinieron encima y lo veo ahí con los anillos, no decía nada. Yo me veo ahora en el video y me da risa porque ni siquiera cerraba la boca, no entendía nada. Pero obviamente que era un sí, era un sí. Y claro, yo después me di cuenta que no se lo dije enseguida. Entonces me salió, obvio que sí. Y cuando le dije, obvio que sí, se empezaron a reír. Pero no, no, era obvio que era un sí. Yo creo que él, si se arriesgó a hacerlo adelante de tanta gente, es porque él sabía que yo, obviamente, le iba a decir que sí. La verdad que nos llevamos muy bien, hace once años y medio que estamos juntos. Él sabía que iba a ser un sí. Si no, no creo que se hubiera arriesgado. Claro, claro, claro. Era medio como ir a un sí seguro, ¿no? Vos ya la tenías preparada y ya sabías lo que te iba a pasar, Mauro, me imagino. Sí, sí. Yo, o sea, cuando planifiqué todo era porque yo sabía que era así. Ya hace once años y medio estamos juntos, diez a distancia, un año y medio viviendo acá. Y ya habíamos hablado por ahí la idea de por ahí casarse. ¿Cómo diez a distancia? Contame eso. ¿Diez a distancia? De los once años y medio, ¿diez a distancia? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Yo en Bahía y ella en Jacece Paz, porque ella es de allá, yo soy de acá. Viajando mucho. Viajando cada un mes, mes y medio, viéndonos tres, cuatro días y después, bueno, cada uno a volver a su vida, a su rutina, a sus cosas. ¿Y cómo puedo preguntarte cómo se conocieron, Mauro? ¿Y cuándo se dieron cuenta que los dos eran de Racing? ¿O se conocieron por Racing? ¿Cómo fue? Nos conocimos por Racing en una página que tenía en Facebook ella, tratando de defender al club de las agresiones de la gente de la otra vereda. Mirá. Así que bueno, defendiendo a Racing ahí, nos agregamos en Facebook. Estuvimos un año, año y medio charlando normal como amigos. Nos vimos en Mar del Plata, pero siempre como amigos, sin ninguna intención, nada. Y al tiempo nos pusimos de novio a distancia. Mirá vos, ¿y cuándo? ¿Se acuerdan del primer partido que fueron a ver Racing juntos? Siendo novios, ¿eh? No, yo no me acuerdo. Hemos sido tantas veces. Es que fuimos a tantos que no tengo en la memoria el primer partido que fuimos. O sea, de los primeros. No, no, no. Bueno, es que es re habitual que vayamos. Claro, claro, claro. Están acostumbrados a ir, están acostumbrados a ir. ¿Y tienen fecha? Sí, perdón. ¿Tienen fecha, chicos? ¿Ya se sabe la fecha en la cual se van a casar y dónde se van a casar? ¿Eso se sabe o todavía no está la fecha? No, la fecha no está. O sea, lo que estuvimos mirando, que la idea en principio es en enero o febrero, pero bueno, esto después del sí, recién llegamos el lunes acá a Bahía, en trabajo y eso, y estuvimos mirando recién, pero bueno, todavía no están las fechas disponibles para el mes de enero, para el registro acá en Bahía, sino que hay nomás para octubre. Así que todavía no está abierta para la fecha, porque es todo online, se saca ahora. Así que estamos esperando de que, bueno, de que habrá fecha para poder ya confirmar. ¿Y con el club todo bien? O sea, en cuanto a la organización, bueno, vos tenés, vos además de ser hincha y socio, Mauro, cumplís otro rol, vos presidís una filial, entonces me imagino que por ahí la gestión de proponerle a tu novia casamiento en la cancha de Racing, no te digo que fue fácil, pero bueno, tu rol como socio y como hincha de Racing debe haber ayudado, ¿no? A vos el club te dio una mano como para organizar semejante evento, semejante idea. Sí, sí, la verdad que enseguida me acerqué con mi idea al departamento de filiales, la gente que está trabajando ahí, así que enseguida me dijeron que sí. Fue un sí rotundo de ellos, de que no haya problema, que lo organizáramos, que el club nos daba una mano. Así que, nada, enseguida tuve el sí, llegué a Bahía y me puse a comprar los anillos, los dejé guardados, obviamente no acá, sino en la casa de mis padres. Y después, bueno, los escondí y los pude dejar adentro del club antes de pasar el cacheo. Cuando viajamos, entramos siempre temprano al estadio antes que empiecen los cacheos y demás para retirar entradas, carnes, ocio y esas cosas. Así que entré temprano y ya lo dejé adentro del estadio para evitar que en un cacheo, vean esta cajita que es y ella esté al lado y se dé cuenta de que tenía anillos ahí. Lo que tiene eso es que, claro, yo no sospeché nada porque absolutamente todos los partidos que vamos, él entra solo primero a retirar entradas o carnes. Entonces, era todo normal, un día normal para mí, así que una locura. Déjame agradecerle a toda la gente del club, yo no puedo creer que hayan tenido ese gesto enorme. Es un sueño para mí, Racing es el club de mis amores y que de parte de ellos hayan estado dispuestos a organizar eso, simplemente para mí, para sorprenderme y para darle una mano a él, es algo que no lo puedo creer, que agradezco y no me lo voy a olvidar nunca. A mí me da la sensación, chicos, de que el casamiento va a ser en Bahía, corríjanme si esto no es así, pero que les va a quedar un poco lejos la idea por ahí de que justo el casamiento toque un partido Racing para estar en la cancha los dos, los dos vestidos, tal vez vos de blanco y vos todo empilchado, o después del casamiento ir y dar una vuelta en la cancha, o sea, les va a quedar medio lejos eso si se llegan a casar en Bahía, pero un poco también cerrar el círculo soñado podría ser también tranquilamente, siendo ya marido y mujer, estar ahí en el campo de juego de Racing, o ya con el hecho de haberse comprometido en la platea, alcanza. No, nosotros agradecidos ya con el club, con el departamento de filiales, del hincha, con la gente de prensa que nos dio una mano para poder hacer esto, y bueno, ya desde el departamento de filiales nos invitaron a hacer una sesión de fotos en el estadio, así que ya cuando vengan los días más lindos y cerca del casamiento seguramente lo hagamos. Pero bueno, la idea sería en principio casarnos acá en Bahía, y bueno, después sí acercarnos allá al club y bueno, y ver qué se puede hacer. Bueno chicos, yo los vuelvo a felicitar, tanto a Mauro como a Carla, la verdad que los felicito por haber tenido la buena idea de compartir ese evento, y esa idea y tal vez el compromiso, sí, como pareja que haya sido en la cancha de Racing, la verdad que ha sido mediáticamente muy importante, porque la realidad es que nos sorprendimos todos en la cancha, yo la verdad que no sabía nada, entonces también me sorprendió, y bueno, por tener buena onda, por tener la buena onda de compartir un rato su historia con nosotros, aquí con la noche de Racing, así que yo les mando un beso, un abrazo, y muchas felicitaciones, que sea absolutamente lo mejor, el mayor éxito de aquí a, bueno, para siempre, ¿no? Porque me imagino que están pensando en que este vínculo les dure para toda la vida. Sí, 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 obvio, para siempre, es como Racing, es un hincha de Racing para siempre y casarnos para siempre. Total. Racing para siempre en nuestras vidas y juntos. Perfecto, bueno, les mando un beso, chicos, gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Dale, ahí está, ahí pasaron Mauro y Carla que se comprometieron en la cancha de Racing, ¿eh? Qué grande, se comprometieron en la cancha de Racing, en la platea y a la vida.